¿No puedes hablar? Sí, debo decirte algo. Más bien te diré muchas cosas. ¡Voy a acabar con ese idiota! El éxito escolar y romántico que cautivó a millones de espectadores. Jandy Gomb de segundo grado tiene la tarjeta roja de los F4. Una vez que se ha encendido la llama, no hay manera de apagar el fuego. Si no mantienes la boca cerrada, te meterás en problemas. Vuelve a las pantallas de ETC. Voice Over Flowers. Casi el paraíso. Te estreno hoy, 20 horas, en tu bloque de doramas. Solo por ETC.